Hay que tocar temas importantes de lo que tiene la agenda legislativa, lo que viene en el mundo legislativo y atender particularmente lo que se ha logrado pasar como leyes al interior del Congreso de la Unión. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a la diputada Analilia Garza Cadena. Ella es diputada del Partido Verde Ecologista de México. Analilia, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Oye, Analilia, a ver, uno de los temas muy polémicos, pero que también tuvo, aparte de la sociedad, lo tomó como muy suyo. El tema del circo sin animales, que es una ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente y la ley general de vida silvestre, pero nosotros en la sociedad lo conocemos como circo sin animales. A ver, ¿qué es lo que ustedes atendieron y cuál fue esta propuesta de campaña que ustedes tuvieron? Así es, Jaime. Estás en lo correcto. Mira, el Partido Verde Ecologista tratando de ser congruente con la plataforma que se presenta ante el IFE, con nuestro proyecto de trabajo dentro del Congreso de la Unión y con el bienestar y los compromisos que asumimos con la población, llevamos estas dos leyes hacia un fin, a que sean aprobadas y que el día de hoy sea una realidad. Ahora, como bien lo dices, fue un tema que ha causado cierta polémica. La gente, más allá de cuáles son las dos legislaciones que se les dio, que se les hicieron reformas, lo conoce como circo sin animales. Pero ha sido polémico porque desde que somos niños estamos acostumbrados a acudir al circo como una recreación familiar y, sin embargo, una recreación familiar, pero nos dura dos horas. Solamente vemos esa parte que es la del espectáculo. No nos adentramos a ver cuál es la realidad en la que viven estos animales y hay que tener muy presente. El trato que los seres humanos le damos a los animales refleja nuestra calidad como personas. Y es aquí donde el Partido Verde Ecologista ha tratado de ser congruente y congruente también con una tendencia globalizada. Los animales no deben de, debemos de respetarles sus derechos. Los animales deben de vivir en sus hábitats naturales. Los animales, como los seres humanos, tienen derechos a respetárseles. Diputada, uno de los temas que más se trató entre toda esta discusión fue, por parte de los circos y por parte de la industria, que es una industria que genera empleos, es cómo cambiar esta manera de vivir y manera de la cual tienen de sostener a sus familias, estas personas que se dedican al circo. ¿Ustedes, a lo largo de esta discusión, dieron estas herramientas? ¿Discutieron también esto? ¿Tocaron este punto? Definitivamente, positivo, Jaime. Estas nuevas reformas a la legislación de ninguna forma está prohibiendo a los circos que conserven los animales. Si en algún momento los circos tuvieran problemas en conservar los animales, el Partido Verde Ecologista, como otras autoridades, podrán direccionarlos hacia aquellos lugares donde podrían tener una vida útil, una vida sana y una vida donde se les respeten sus derechos. Y también, algo muy importante, lo interesante de los circos y es la tendencia mundial de esa manifestación artística, es que estos emigren hacia otro tipo de espectáculos. El circo originalmente y los circos a nivel global, que han tenido un éxito comercial y que han sido unas expresiones artísticas maravillosas, están utilizando trapecistas, están utilizando otra serie de dinámicas y de artes que causan un impacto positivo dentro de la sociedad y que al que cada vez tenemos mayor oportunidad de ver. Nosotros nos centramos mediáticamente mucho en el tema de los circos. ¿Esta ley tiene brazos para atender otro tipo de espectáculos? Ahorita, en este momento, nos estamos fijando en los circos sin animales. Esto no quiere decir que la ideología del Partido Verde Ecologista es dar un trato digno y el respeto a los animales en general. Pero creo que esto es un magnífico inicio a la dignidad de los animales y te repito, la forma en la que una sociedad trata a sus animales es la forma en la que la sociedad se está representando a sí misma. En el caso de los animales domésticos, creemos que estos están en un menor poligro, porque cuando tenemos, generalmente cuando tenemos un animal en casa, es parte de nuestra familia. ¿La dirección de este tema en el mundo cuál fue? ¿Ustedes se fueron hacia el mundo para ver cuál habían sido las experiencias en países como Estados Unidos, en países europeos? ¿Qué está haciendo el mundo en temas, particularmente hablando de los animales en los circos? Me gusta que me preguntes esto, porque el Partido Verde Ecologista siempre ha estado tratando de buscar aquellos temas que a nivel global y a nivel nación, eso es muy importante, que a nivel nación pueden dejarle algo positivo a México. Y sí, estas tendencias cada vez, vivimos en un mundo globalizado, pero estas tendencias cada vez son más fuertes. En países como Canadá, Suecia, Dinamarca, Australia, Grecia, Singapur, Holanda, por nombrar algunos pocos, ya existe la práctica de circos sin animales y se reconocen los derechos de los animales como derechos que deben de respetarse. El Partido Verde Ecologista, siguiendo esta tendencia de mejores prácticas y que nos van a llevar a una mejor sociedad, es que las adopta. Diputada, estamos platicando con la diputada Ana Lilia Garza Cadena y diputada del Partido Verde Ecologista de México. Oiga, diputada, otro de los temas también que tenemos que tocar es el de la responsabilidad ambiental. Hay una buena y una mala noticia en este tema. La buena noticia, económicamente hablando, y el mundo lo ve de esta manera, son los bajos precios del petróleo, en este caso los bajos precios del hidrocarburo, que genera baja en las gasolinas. Pero esto es una muy mala noticia para los temas sustentables, esto es una mala noticia para los temas y para la gente que apuesta por la energía eléctrica, para la gente que apuesta por otro tipo de alternativas energéticas. ¿Ustedes cómo van a atender esto? Porque en el mundo es así, he estado leyendo algunos artículos como, por desgracia, los bajos precios de los hidrocarburos van a detener, no tan solo en México, sino a nivel mundial, la nueva adopción de nuevas maneras de movernos y de representar esto. ¿Ustedes cómo lo van a atender particularmente hablando? ¿Y cuál es su agenda que tienen en esto? Jaime, aquí yo dividiría este tema en dos partes. Por primero, tienes razón, el precio del hidrocarburo ha estado a la baja. Sin embargo, debemos de recordar, el año pasado, a finales del año pasado, se aprobó la ley de presupuestos y la ley de presupuestos de ingresos para el año 2015. Dentro de esta ley, algo que se previene siempre es el precio del petróleo. Y, muy afortunadamente, previniendo cualquier contingencia, porque recordemos, el precio del petróleo no es algo que libremente lo podemos establecer. El precio del petróleo es un parámetro que sigue las tendencias a nivel global. Para evitar cualquier contingencia es que es el gobierno mexicano quien contrata un seguro para poder asegurar que nuestro petróleo tenga determinado precio y no esté susceptible a esta fluctuación. Esperamos y estamos ciertos, las tendencias internacionales así lo muestran, estamos ciertos que este precio se va a venir a estabilizar en los órdenes que siempre ha estado, que es alrededor de los 80 pesos por barril, poco más. Sin embargo, ¿cómo lo hemos nosotros estado abatiendo? Nosotros, el Partido Verde Ecologista y el Congreso en general, está muy optimista y cierto de que las reformas que se han venido realizando van a venir a dar una mejora integral al pueblo de México. Cuando me refiero a integral es, va a haber inversión. Va a haber inversión, va a haber mejoras en los salarios, va a haber nuevos salarios. Sin embargo, esto también trae un riesgo. Trae un riesgo de que al momento de invertir, tenemos que ser muy conscientes en cómo vas a invertir y en que no haya un daño ecológico. El daño ecológico generalmente se produce. El problema, además de que se produzca, es que no se combate. Es por esto que el Partido Verde Ecologista, volviendo nuevamente a ser congruente con su plataforma de campaña y con la plataforma de campaña que se inscribió ante el INE, hizo los cambios necesarios para crear aquella ley que hoy en día ya está vigente y que determina que quien causa un daño ecológico, paga. Me sobraría, creo que el tiempo es corto y no podría yo mencionar cuántos casos lamentables hay de daño ecológico a nuestros pueblos que no han sido reparados. Es ahí donde nosotros queremos aplicarla. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos también para nuestro entorno? Hay leyes, sí, las debemos de respetar, pero nosotros como ciudadanos también debemos de tener y poner nuestro granito de arena. ¿Cuál es lo que están ustedes impulsando? ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes particularmente? Comunicación, Jaime. Comunicación. Las leyes son una herramienta maravillosa. Creo que hoy en este 62 legislatura las hemos estado creando y utilizando, se han vuelto una realidad. Pero necesitamos del apoyo de la ciudadanía. La ley está ahí, pero si no denunciamos, la ley no se aplica. En algunos casos sí se aplica de manera oficiosa, pero la mayoría de estos necesitamos del ciudadano interesado en que se aplique la ley. Necesitamos de la participación de todos. Nosotros somos una herramienta que estamos al servicio del pueblo de México. La Semarnat, la Profepa, estos entes gubernamentales, ¿tienen los dientes suficientes como para hacer que alguien que está dañando el medio ambiente pueda pagar por eso? ¿Ustedes le han otorgado esas facultades? Definitivamente, definitivamente. Con el contenido de estas nuevas reformas y de estas nuevas leyes, estas instituciones son capaces de, primeramente, de analizar y de determinar desde el momento en que se va a dar un permiso, de especificar para qué va a ser usado, de advertir y, en su caso, de multar para reparar el daño. Pues, diputada Analilia Garza Cadena, diputada del Partido Verde Ecologista de México, muchas gracias. Es interesante la agenda. Y bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede en la nueva legislatura. Ahorita ustedes están corriendo, están cerrando esta legislatura y ver qué es lo que viene para los siguientes años. Así es, que todavía nos queda, yo creo que, un buen espacio y una buena oportunidad de tiempo para seguir logrando y tratar de impulsar los cambios que todos estamos seguros México necesita. Pues, muchas gracias, diputada. Que estén muy bien. Muy buenos días. A tus órdenes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.